¿Eres amante de tu privacidad, en especial en las redes sociales y sobre todo en Facebook? ¿Sabías que existe un truco para poner sólo tu nombre sin apellidos en Facebook? Pues a continuación, en El Poder del Androide Verde, te voy a enseñar cómo se hace de una forma fácil y rápida. Bien, lo primero que tendremos que hacer es abrir la aplicación y acudir a la página principal de la misma. Aquí, justo arriba a la derecha, veremos tres líneas horizontales. Pues nada, la tocamos y vamos a ver un apartado como este. Nos iremos un poco más hacia abajo hasta donde pone Configuración y Privacidad. Le damos aquí a la flechita de la derecha que apunta hacia abajo y se van a abrir unos nuevos menús. Pues entramos en Configuración. Una vez dentro de Configuración, nos vamos a ir arriba del todo donde pone Centro de Cuentas Meta. Aquí están nuestros datos personales, contraseñas, seguridad, etc. Pues nada, lo tocamos y aquí nos va a aparecer nuestro centro de cuentas que se encarga de administrar todas las cuentas que tengamos vinculadas a Meta, ya sea de Facebook, WhatsApp o Instagram. Pues nada, tocamos aquí y ahora tan solo tendremos que tocar el perfil de Facebook, en mi caso este. Bien, pues ahora para dejar solo el nombre y quitar los apellidos y ponerlos en blanco, vamos a entrar aquí en el apartado de Nombre. Bien, pues ahora, muy atento, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar nuestro nombre y vamos a cambiar el segundo nombre y apellidos. Para ello lo vamos a borrar, ¿vale? Bien, pues una vez que lo borremos, vamos a dejar tres espacios en blanco, ¿vale? Y ahora volvemos a ir a apellidos, lo borramos y volvemos a dejar tres espacios en blanco. Bien, ahora por último le daremos aquí a revisar cambio, pero acuérdate de que si cambias tu nombre no volverás a poder cambiarlo durante 60 días. O sea que puedes hacerlo una vez cada 60 días. Así que nada, le damos aquí a revisar el cambio. Y bueno, aquí dice Nombre y apellidos en Facebook no pueden ser demasiado cortos. Pues bueno, en este caso dejaríamos, si te ha pasado esto, el nombre de apellidos y el apellido lo dejamos tal cual. Pero Nombre tendremos que ponerlo mucho más largo. En nuestro caso lo que hemos hecho es poner el nombre un poco más largo y añadir un segundo nombre, ¿vale? Pero de esta manera solo aparecerá nuestro nombre de usuario en nuestro perfil. Nada de segundo nombre y por supuesto apellidos. Así que lo dejamos todo tal cual y le damos aquí. ¿Veis? Así se vería. Por último le damos aquí a guardar los cambios. Y ya se ha cambiado. De esta manera podrás dejar solo tu nombre ocultando así tus apellidos, poniéndolos en blanco. Y tú, ¿conocías este truco? Si quieres puedes dejármelo escrito en comentarios que te ha parecido. Recuerda que solo puedes cambiar tu nombre cada 60 días. Si te ha gustado, dale un like, comenta y comparte. No olvides suscribirte al Poder del Androide Verde. Aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos para redes sociales. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!